Humanoide, parte 5. Venga, que esto se pone interesante. Vámonos. Me ocurría a mí, y creo que nos ocurre a muchas mujeres, que ves a tu madre, ves a tu abuela, o ves a una compañera, y tú ya das por hecho cómo es lo que tiene que ser, o tienes unas expectativas sobre ellas, y es como ¡Oh! Ser mujer tiene que ser eso, o ser madre tiene que ser eso, y entonces cuando llega el feminismo y empiezan madres a hablar de lo complicada que es la maternidad... Repetimos patrones, claro. Empiezan abuelas, por ejemplo en el caso de la yaya Mari Carmen, que viene a contarme lo complicada que fue su vida al quedarse embarazada y no tener pareja y tener que irse a otra ciudad a vivir, y que entonces otra mujer la ayudó diciendo que ella era viuda y entonces se pudo desarrollar... ¿Y esto de cuándo es? La yaya Mari Carmen pues ahora es mayor. Claro, la sororidad que antes había, que era real, las mujeres realmente se apoyaban entre ellas, y ahora es como una enemistad desde el primer minuto, ¿no? O sea, son dagas constantes entre las mujeres. Totalmente, totalmente. Creo que la enemistad desde el primer minuto existe... Si piensas como yo sí, si no, no. Porque nos enseñan también a tener esa enemistad entre nosotras, desde pequeñas nos dicen, las mujeres no pueden ser amigas, y para mí eso era un dolor muy grande porque yo veía que crecíamos, crecíamos y estábamos solas. Son bichos que te puedes escuchar en cualquier momento. Pero si es que lo ves, es como lo de los... Y aparte, aparte, para que seamos sororas, para mí es un trabajo la sororidad, para mí es un trabajo. Bueno, me alegra que al menos ya aquí Penny está hablando en condiciones, mirando al frente, ¿vale? Está dispuesta a hablar y con su argumento, con su idea, estupendo, magnífico, maravilloso. Aquí no se trata de imponer una verdad, sino del debate, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos se ha dejado, de momento, de momento, de jueguecitos infantiles. Vamos a lo que tardamos. ...de esta época. Es un trabajo que hay que conseguir, y es algo por lo que yo lucho. Es decir, que estamos peor que antes, con tanto movimiento feminista y estamos peor que nunca. Cuando la situación es extrema, sí que puede salir la sororidad. Pero la sororidad sale cuando la situación no es tan extrema. Ahí no. Cuando hayas un problema, te salen como setas las amigas. Te llama la de cuarto de primaria, que se ha enterado de que te has separado o te ha muerto el perro. Bueno, pero da igual. Cuando vas bien... Cuando vas bien está la sororidad. No, está la competencia. Exacto. Muchas veces. Esto yo lo he visto. Y esto yo lo defiendo. Yo y todas. Y lo vemos todas. Entonces, mi punto como feminista es, no voy a estar hablando, que a veces lo hablo, de qué malas somos, sino de qué hermanas, que cuando nos juntamos, hacemos cosas grandes. Que si conseguimos quitar esas barreras de juicio entre nosotras, conseguimos cosas grandes. Porque por la mierda que has pasado tú, seguramente la he pasado yo o la voy a pasar. Entonces me vas a poder ayudar. Y no solo eso, sino que hay una parte de mí que es cuando, sobre todo cuando he visto a las mujeres juntas, ¡ay, que lloro! En el escenario la riot comedy y decir, por fin, por fin. Aunque cada una tenga su discurso, aunque muchas veces no se lleven bien entre ellas, es como, por fin. Me gustaría ver a una de vosotras que de repente recibe una ovación por parte del público, todo el mundo de pie, y otras reciben un aplauso un poco más flojo. Me gustaría ver cómo es la relación y cómo es la sororidad en ese... Muy buena, ¿eh? Muy buena aquí Ramsey, la que se ha marcado. Muy buena, muy buena. Pero esto, esto es la conducta humana, al fin y al cabo. Seas hombre, seas mujer, esta es la conducta humana. Cuando tienes competencia al lado, pues te aprietas para tú destacar. Tenemos esa misión, ¿no? Natural. Veo a Penny siempre hablar desde la emocionalidad, ¿no? Muy profunda. Y está muy bien, eso está muy bien. Yo creo que es una persona muy sentida y muy sensible. Pero cuando la misión que encauza tu vida es algo de fantasmas del pasado, de vivir en algo que ya no existe y ver fantasmas que ya no existen, o no existen en la mayoría de casos de cómo se pinta. No es que no exista un caso concreto. Sí, existe, sí, pero no es los demonios y no vivimos en un mundo oprimido por eso. No, no es así, no es así, no es así. No se da realmente en la calle. Tú vas por la calle y no se da, no se da. ¿Se da a ocasiones? Sí, vale, vale. Muy bien. ¿Es el 100%? No. ¿Es el 90%? No. Son las minorías de veces. Nuestro país, actualmente. Te vas a otro contexto y ya lo haríamos. Entonces, la veo que siempre tiende mucho más a la emocionalidad profunda. Sigue siendo muy buena. Me encantaría que... Una sonrisa así como... Me encantaría que hubiese Río Comedia en Madrid para que la entendieses. No, sí, estoy segura que es fantástico y todo fenomenal. Pero hay una armonía entre todas. Es decir, aplausos para una, aplausos para todas. Es decir, todas igual. Pero si una, por el motivo que sea, porque se ha lucido, porque ha hecho un discurso, ha hecho reír o lo que sea, recibe una ovación y es distinta al resto. Y si eso se prolonga en el tiempo... Eso también lo hablamos en el feminismo, que es la competencia entre nosotras. No es feminismo, es un problema de nosotras. Para mí un feminismo es hablarlo. Es que esté presente. Pero eso no es feminismo. Eso es como si hablas de los borriones. Yo jamás he llamado a mujeres feministas a hablar de esto es un problema mío y yo tengo que hacerme responsable y nosotras nos llaman... No, siempre es, claro, es que si no hubiese hombres no tendríamos rivalidad entre nosotras. Y el físico, y si nos ponemos así o nos ponemos asado... O el cuerpo normativo. ¿The fuck? La rivalidad entre nosotras es real. Y la rivalidad entre nosotras está fomentada muchas veces... No te humillas. Es algo biológico. Si es que es biológico, es un instinto. Si es que aunque tú no quieras robarle el novio a tu amiga, que habrá algunas que sí, con tal de quedar por encima, pero es una rivalidad... ¿Tú no has visto estos vídeos que se han viralizado mucho en TikTok de la chica que dice le digo a mi amiga, por ahí viene mi novio, y de repente como que se atusa, así se coloca el pelo, ¿no? Vale. Y es como... Y la amiga le mira como diciendo ¿Qué haces? Arreglándote, ¿no? O poniéndote así como más mona para que venga mi chico. Es que es una rivalidad instintiva entre animales. ¿Es heredada? ¿De la fucking naturaleza? Es una rivalidad heredada. Ay, 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 la ha dado. Si es que lo iba a parar para decirlo yo y te me has adelantado, Ramsey. No te me adelantes a las cosas. No te me adelantes tú, que eres muy avispa. Avispa, Ramsey. Ferrero Roche. Te quiero. La naturaleza, claro. ¡Claro, Danía! Esto está en la naturaleza, Danía. Que no lo quiero entender o no lo quiero aceptar. Que no lo entiendan, no lo acepte. Pero eso está en la naturaleza, Danía. Yo lo he dicho de esta forma, eh, Raseig, lo he dicho ya. De su forma. Heredada. Heredada. Heredada biológicamente. Está dentro de nosotros. Te gusta a ti más o no. No lo vas a cambiar, cariño. No eres la iluminación de los dioses. No eres tú para metamorfosear más alivien en la primera, no me lo creo. Lo que viene siendo la naturaleza humana. Que no lo vas a cambiar. Que te puedes montar la película que sí, pero que no. Porque nos la han enseñado. Porque viene de nuestras abuelas. ¿Y por qué viene de nuestras abuelas? Nuestras abuelas nos rivalizaban porque te casabas y elige bien la cuchara porque con esta comerás el resto de tu vida. Para bien o para mal. Para él o para ella. Entonces había una rivalidad antes porque la cuchara que cogieses, el hombre que cogieses, iba a marcar. Y la mujer que cogieses, porque esto era tanto monta, monta tanto. Sí, no. Pero sobre todo el hombre que cogieses iba a medir cómo iba a ser tu vida. Y el hombre que cogieses iba a trabajar por y para ti y para tus churumbeles. Y todo esto de el trabajo gratis. ¿Qué trabajo gratis? Te ponían casa, comida, todo, protección. Muy bien, muy bien. Absolutamente todo. O sea, es un proyecto en común. Vale. El hombre que tú eligieses, en el caso, vámonos para atrás, ¿no? Y vámonos a esa época en la que de repente nuestras abuelas tienen... De la época de la que vivís. La antigua. Que no habéis vivido la época antigua, real, pero ustedes os lucráis ahora hablando del pasado, claro. Que no habéis vivido, pero que ganáis pasta por esto, claro. 20, 18 años. Y tienen que conseguir un hombre con urgencia porque si no lo consiguen, muchas cosas en las que van a querer desarrollarse no van a poder, ¿sabes? Porque el que seas en ese momento una mujer independiente que consigue una casa... ¿Pero de qué año más o menos? O sea, década. Estoy hablando dos generaciones para atrás. ¿Los 70? Un poco más. ¿Los 80? ¿Para atrás o para adelante? Los 50 por ahí. Los 50. Vale, en España. 50-60. Es normal que esas personas tengan una rivalidad a la hora de conseguir un hombre porque les va a marcar su destino de vida. Se la va a marcar. Eso, ese pensamiento, cuando esas mujeres tienen hijas, tienen miedo a que esas hijas elijan un mal hombre que les haga pasar una mala vida. Un hombre violento del que no se van a poder divorciar porque está súper mal visto el divorcio. ¿Tú no sabes cómo se hacían las parejas antes? Los hombres tenían que presentarse ante el padre para pedir permiso y para decir esto es lo que yo le ofrezco a tu hija. Esta idea, esta leyenda urbana de que todos los hombres eran maltratadores como si no tuviesen padres las chicas. Pero si es que había tanto control. Como si los padres no maltratasen. ¿Qué? Como si los padres no maltratasen. Padres y madres también. Pero lo estamos poniendo como si fuese algo de es que antiguamente las mujeres lo que aguantaban. Como si hoy en día no hubiese personas sufriendo. Yo te estoy hablando de la herencia de la herencia en el pensamiento. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Todos los hombres se querían casar. Esto era así. Mujer y hombre. Y prontito, jovencitos. Es decir, un hombre con 21 años estaba casado y esperando su primer hijo seguramente con 25. Ya tenía varios hijos, tenía su casa, el coche, el tal. Estaba todo estructurado y por lo tanto no había tanta rivalidad como ahora. Se cansó la cama. Dijo hasta luego. hoy en día hay más rivalidad que nunca porque hay muchos menos hombres que quieren comprometerse. Si hay muchas más lesbianas. Eso es otra historia. Eso es otra historia. Pero antiguamente había match. Es decir, había hombres y había mujeres. Hay muchas más lesbianas y hay muchas más posibilidades de que tú tú puedas desarrollar ¿por qué hay más lesbianas? ¿Realmente son lesbianas? ¿Seguro? Sí. ¿De repente hay tantas? No suena. Sí, mujer, que estamos, las lesbianas. Bueno, las bisexuales existimos. Sí, bueno, a ver, yo al final no creo que haya tantos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, sí soy lesbiana. O sea, 50... No eres del colectivo. No tengo tanto conocimiento de la historia de las lesbianas. Yo te invito a que invites a Vake y a Terzi. Son increíbles. ¿Quién? De maldito bollo drama. ¿Quién es? ¿Quién no ha querido venir? ¿Para qué las quisiste invitar? ¡Tururu! Claro, es que da miedo. Aquí, llamamiento. Yo también te digo que da miedo porque yo he venido como... Yo he estado una semana... Luego se lo digo. Depende de lo que yo viva, ¿eh? Esto... Vamos a hacer un inciso. Depende de lo que yo viva. Tenéis una guitarrita por ahí y hacemos un dúo. Yo quiero un ukelele, ¿eh? ¿No tienes algo por ahí? Para mí. Bueno, ya estamos desviando nuevamente la atención. Porque, claro, es mucho tiempo ya de que está conversando sobre una misma cosa. Oye, es como el bolso de mi podcast. Luego se lo digo. Depende de lo que yo viva, ¿eh? Esto... Vamos a hacer un inciso. Depende de lo que yo viva. Tenéis una guitarrita por ahí y hacemos un dúo. Yo quiero un ukelele, ¿eh? ¿No tienes algo por ahí? Para mí. El debate, nuevamente. Me ha preguntado por algo que se ve que no domina. Las maracas de Machín. Que ella se considera al 50%, pero que no sabe ni por qué. La cosa es... Tú venías a boicotearme el podcast, ¿o qué? Y ya empieza a distraer la atención. Tú me has traído aquí como carnaza para los señores. No, carnaza no. Oye, yo solo pienso en lo que pesa la mochila esa. Aquí cada uno puede poner sus puntos de vista. Mira, hay un tema que quiero... ¿La atención? Esto es para hipnotizarnos, ¿no? Mira, el tema que me gustaría tratar... Cuidado que bailas, ¿eh, Repti? Cuidado, cuidado. Es si quedarse al cargo de la familia va en contra del feminismo o no. Muy buena, Pedro. Muy buena. ¿Y quiénes son las que atacan a las mujeres que deciden quedarse con sus hijos? Cuidado, cuidado. No va a responder. Es que me he perdido. ¿Tú qué opinas de una mujer que... O bien deja de... A ver, hoy en día todas van a dejar o un trabajo o una carrera, ¿no? Antiguamente, pues, entrabas directamente, ¿no? Como... Esta es la idea. Tengo que buscar un marido, un matrimonio y esta es mi función. Pero hoy en día, pues, todas las chicas o trabajan no tienen una carrera universitaria y tal. ¿Tú qué opinas de que una mujer haga lo que hice yo? Es decir, mi carrera profesional no era compatible con una vida familiar, al menos desde mi punto de vista y lo que son mis valores, ¿no? Porque... Yo siento que los hombres seguimos estando contentos con la función de proteger y proveer, pero que la parte de las mujeres por el movimiento feminista, pues, hay como un desbalance ahora, como que son... No gustan, digamos, ¿no? Entonces... El problema está en pensar que el movimiento feminista es algo dogmático. El movimiento feminista son muchas voces, muchísimas voces, muchísimas realidades, muchísimas. Entonces, cada una tiene su opinión y cada una tiene su proceso y su avance a la hora de ver las cosas. ¿Pero tú qué opinas de esa decisión? Igual yo hace un año, o hace un año no, pero igual yo, con 21 años, en esa necesidad de sentirme una mujer libre y empoderada, como me ha dicho el sistema, lo hubiese juzgado. Pero a día de hoy, una vez analizado todo el trabajo que es llevar un hogar, porque es un trabajo hacer un hogar... Depende de cómo lo lleves. Es un trabajo. Tampoco nos pongamos en nuestras abuelas con la piedra, lavando, o sea, tenemos lavadoras, secadoras, lavavajillas y depende de cómo sea tu casa. Pero me refiero, es un trabajo que no es solamente un trabajo. Tampoco magnifiquemos que es mucho más trabajo estar en un supermercado atendiendo a la gente. O sea, prefiero mil veces atender mi casa en mi tranquilidad, en mi paz, sin jefes, gritando, sin tener que estar corriendo porque llego tarde o lo que sea, prefiero mil veces, ¿vale? O sea, llevando 100% de la casa, es decir, la limpieza, la compra, la comida, los niños y tal. Tampoco magnifiquemos que parece que estamos picando minas en las casas. Encima, si tienes una casa, vamos a suponer 80 metros de casa. Ok. A su bola. Evasión. Me voy al mundo de Yuppie. Desvío la atención. Canta, canta. Qué auténtica pasada, ¿eh? Pedro está, claro, está flipando. No es gracioso, ¿eh? No es gracioso. Es gracioso circunstancialmente. Dale, dale. En los 80. Cántamela. Cántamela. Pero al final consume el tiempo y no se trata. Dale, dale, dale. Disfruta, disfruta. Vente arriba, vente arriba. Espera que me saco la letra. Venga, cante la letra. Vale. ¿A qué vas a hacer las cosas? Pedro, muy mal. Muy bien. Vamos a salir. Repti, repti. Y reproducir la entrevista. Repti, ese soy yo. Estás ahí con el sofálico. Claro que sí, que estás muy... Pero, Dios. Venga. Dale, dale. Baila más como Almeida, venga. Como Almeida. Oye. Celebrate the conscious liberation of the female state. ¿Estás puesta a cantar? ¿A cantar? Ya no sé cómo se... Bueno, ya, ya, ¿no? Muy bien. Vamos ahí. Te como su cara. Te como su cara. Es una canción feminista, pero mola. Nosotros tenemos preparados ahora unos mariachis. Que pasen, por favor. Venga. Esto ya no tiene ningún sentido. Pero está bien para las alambias. ¿Sabes la de la llorona? Muy bien. Cántala tú, venga. Ya que estamos y total... Vamos, vamos. Los que quedan aquí, que llevaremos casi... ¿Usted es la letra de la llorona? Después de una hora y cuarenta, los que quedan aquí son los guerreros, los que van a la guerra con un cuchillo en la boca. No, no. Este podcast va a ser el caos. Es que me encanta que haya sido tan divertido, en realidad. Sí, ha sido muy divertido. A ver, la llorona. Oye, veo que tienes la Virgen María en tus calcetines. ¿Eres creyente? Ah, de Guadalupe. Mira, te he traído la Virgen de Guadalupe y un marciano. Damn. Y un marciano. ¿Eres creyente? ¿De la Virgen? Sí. Sí, yo soy un poco creyente, la verdad, pero me ha entrado ahora. Me ha entrado hace poco. De verdad que estoy espiritualmente bastante loca. Espiritualmente. Solo espiritualmente. Creemos que creemos. Salías de un templo un día. En serio, de verdad, ahora pasan a... No, no sé cantar. Ya está, me retiro. El caso. No sé qué canción es. La cantaba yo. Es que voy a pasar este cacho. Llore, lo siento. Sí creo, pero esto está siendo un viaje espiritual que estoy poniendo muchas pruebas porque me gusta mucho la espiritualidad. La espiritualidad entró a mí en ese proceso de intento... A ver, y entró antes que te enseñan a meditar o te dicen para conseguir X cosa pon una vela y cuando pucho una vela en una casa en la latina empezaron a ocurrir cosas rarísimas. Lo curioso es que... No, aquí pusiste la vela y desde luego esto ha sido espectacular. Y empezaron a ocurrir cosas raras como que se abrían las puertas, como que se movían las luces, como que tenía un montón de parálisis del sueño y en las parálisis del sueño veía gente. La historia es mucho más larga. Tengo un podcast por ahí que la cuento entera. Lo curioso es que cuando yo hablé de esa casa y que me ocurría eso, Bryce F en otro podcast contó que había estado en la misma habitación y que también había sufrido parálisis del sueño. Entonces, luego empecé a investigar, empecé a investigar sobre el tarot. El tarot me pareció algo que aunque no creas en ello, cuando lo sabes manejar o cuando empiezas a jugar con él, es una herramienta muy fuerte para poder comunicarte con tus amigos porque pones sobre la mesa preguntas que a lo mejor en una conversación normal se hubiese quedado en algo banal. Cuando tú tienes unas cartas del tarot la gente quiere saber cosas. Entonces, de repente, todo se abre y tú, por medio de tu conexión o de tu interpretación, empiezas a tener un diálogo. Por eso, en los salones del té, cuando los empiezan a cerrar... Es que me acabo de imaginar un diálogo feminista con el más allá. ¡Ay, Dios mío! Que se me ha ido. Si es que se me ha ido. Se me ha ido. He chocado ideas. He chocado. Me he estado en una tertulia femenina. Feminista. En una tertulia feminista. Estamos ahí y ahora hemos cantado algo y nos hemos desviado a hablar del tarot y de la espiritualidad. Que está muy bien. Que está muy bien. Pues, se me ha ido. Se me han cruzado. Y digo, hostia, y dice esta muchacha, la Penny, que está ahí dialogando con las gentes y digo, tendrá conversaciones feministas. Perdón, perdón. Venga. Ya paro, ya paro. Vamos a ver. Era porque las mujeres, entre ellas, se echaban las cartas y también intentaron desprestigiar muchísimo el tarot porque empezaban a narrar. ¿Qué gusta tanto a las mujeres y a los hombres no? Todo el tema esotérico. A los hombres a mí les gusta mucho el tema esotérico. Mínimo. O sea, todo el tema horóscopos, astrología, tal. Esto es un tema de mujeres, 100%. O sea, los hombres pasan olímpicamente, saben el horóscopo que se lo dicen y tal, pero las mujeres son las de la revista, la de leer. Muy buena pregunta, Adam Sein. educado en la sensibilidad constantemente, desde que somos pequeñas, nos ponen un bebé rebón en los brazos. También nos exigen, yo creo, en la educación en la que... ¿Nos ponen o los cogemos? Primero te lo ponen y luego ya lo empiezas a coger porque tu amiga lo tiene, ¿sabes? Tú has visto grupos de niños pequeñitos, muy pequeñitos, o sea, de menos de cinco años. Ahí hay muchos, ahí hay hombres que también cogen los muñecos, yo sí que he visto de gente que tiene un hijo y una hija que son gemelos y que el hijo gemelo vaya a coger la muñeca y decir, tú no, ¿sabes? Yo creo que eso ya no existe, que lo habrá, pero es una minoría. Pero independientemente, es que ya me he perdido otra vez de lo que iba a decir. Claro, te ponen a hablar de feminismo. Básicamente, me has preguntado por la sensibilidad. Esotérico. Yo creo que nos van educando en que tengamos una mayor empatía, en plan, no te quejes, entiéndele, ¿sabes? Eso es condición de mujer, quiero decir que somos mucho más de escuchar, o sea, los hombres, aquí lo pueden confirmar los chicos, ¿no? Me cuentan un problema y, oh, tío, palmadita en la espalda y tal, pero como que habláis de otras cosas, bueno, ya verás, saldrás. Pero las mujeres somos capaces de escuchar horas. Y en la vida en pareja hay un choque muy importante que he sentido yo siempre que los hombres somos problem solver. Es decir, tú me cuentas un problema y yo enseguida voy a buscar la forma de solucionártelo. Y tú no quieres que te lo solucione, quieres contarme el problema durante horas y darle vuelta y enredarlo. Y las mujeres somos el hombro donde lloras y tu amiga y la escuchas una y otra vez. Y antes de irnos, el tema de los niños y los juguetes… ¿Ya tuviste que sacar los niños, Reptí? Ese me gusta. Ese me gusta. No, digo, por ejemplo, o sea, porque digo, si mi hijo varón me pidiera una Barbie, yo no se la compro, sinceramente. No te la va a pedir. No te la va a pedir. No sé, ni de coña me la va a pedir. Es una super excepción que te lo pida. No me la pediría. Yo he hecho mi estudio sociológico. Tengo un montón de primos y los primos me ven Pedrito, pelea, pelea, vamos a jugar a fútbol y siento que son así. Que la naturaleza manda. Pero si me lo pidiera y le digo, le digo, no. ¿No te gusta más el balón? No hace falta decir no, eso no, porque eso, tú eras un macho, no hace falta decírselo así. Bueno, una espada de madera. Penny creo que ha desconectado nuevamente. Bueno. Eso está mal. Es que lo que está mal y lo que está bien es relativo, según la espiritualidad. Eso es verdad. Simplemente tú eliges una forma que a lo mejor otras personas no vamos a elegir. Donde tú eliges... Pero por protegerlo, lo otro le va a traer problemas. ¿Por protegerlo de qué? ¿De qué? Pues de la actitud con la que creo que tiene que afrontar la vida para que sea más fácil para él. Claro, de una sociedad totalmente dividida. Protegerlo de una sociedad que nos divide, una sociedad binaria. No, yo creo que hay tres tipos de personas. Están las ovejas, los lobos y los perros pastores. Entonces yo siempre voy a educar a mis hijos para que sean perros pastores y hay personas que van a ser ovejas porque... Pensé que era lobo, me han decepcionado muchísimo. No, los perros pastores son igual o más fuertes que los lobos, solo que son más inteligentes y van a proteger. O sea, si yo tuviera un hijo, tú, hijo mío, serías el responsable de que en tu clase nunca haya bullying. Y vas a saber artes marciales desde que aprendas a caminar y vas a ser el responsable de que en tu clase nunca haya bullying, no hayan faltas de respeto, que cuides a tus amigos, que respetes a los demás, que seas el primero. O sea, tienes un satisfayer tatuado. No, es un ventolín, pero... Ah, es un aerosol, hostia puta. Al final. Inculcal valor eso. Vale, vale. Y lo chupa el muñeco. Ahí está diciendo Pedro cómo educaría a sus hijos. Se lo toma porque tengo asma y también tengo tatuada a Lisa Simpson. Y también tengo tatuada Somos las brujas que quemaste y hemos vuelto. Hostia. Bueno, humanoides, fin del capítulo... Uy, que se me va a la silla. Del capítulo 5, del vídeo 5, ya queda el último, la última recta final, ¿vale? Ha estado interesante. Al menos Penny ha dejado de jugar, salvo el... Bueno, el concierto que se acaban de marcar ahí, que al final lo han hecho todos. Y se ha puesto a hablar de lo que tenemos que hablar en el debate. Muy bien. Perfecto. Venga, solo nos queda uno. Esto se pone calentico, calentico. A ver cómo termina.